El gobernador del estado hizo un compromiso, un compromiso claro. El tiempo que me quede en el gobierno seguiré apoyando al fiscal y a la fiscalía. Se estarán canalizando recursos para lograr un mejoramiento continuo. También señala algo, que este incremento en el salario de los trabajadores operativos de la fiscalía es insuficiente. Se requiere más para tener mejores funcionarios. En eso tienes razón. El tiempo que a mí me queda al frente del gobierno voy a seguir apoyando al fiscal y a la fiscalía. A sus integrantes, a los fiscales regionales, a la policía de investigación, a las distintas fiscalías que la integran y que son los brazos, son los pilares para que esta institución de reciente creación alcance su objetivo, su propósito. Vamos a seguir canalizando esfuerzos para un mejoramiento continuo. Quizá, y lo platicábamos en el momento con el fiscal, este incremento aún resulta insuficiente. No quiero, en el marco de este encuentro, de este evento muy significativo, demeritar lo que hoy se está haciendo. Pero estamos claros los dos de que requerimos más, para que las áreas que la componen alcancen el nivel que queremos. Y el ejemplo más tangible de ello es lo que hemos alcanzado con la unidad antisecuestro. ¡Gracias!